¿Cómo? O que alguien me explique, o sea, curso, análisis del producto, dos, me da otra impresión de lo que yo espero a lo que él acaba de escribir, que me parece más mecánico. ¿Por título? No por título, por contenido, o sea, si es un análisis del producto, ¿cómo hemos venido haciendo esto? Y como estamos en esta forma, toda la descripción del ejercicio me da otra impresión, me da otra dirección. No, estoy equivocado. Si no me da la impresión que te da. No, no, me da la impresión de un curso, de otra carrera. No una carrera, puede ser por desconocimiento del fabricado curricular de que estoy hablando. ¿Tiene análisis del producto, o sea, análisis del producto, o, o, este, ¿suela? No, no se estáis tratando de esto. No, 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 no. bueno, el asunto es que en análisis del producto o sea, la decisión a lo interno fue que análisis del producto 1 iba a tratar de la parte de instrumentalización de herramientas de análisis entonces, en análisis 1 los estudiantes van a aprender, por ejemplo bueno, lo que está dividido en grandes grupos de análisis digamos, análisis funcional análisis perceptual, análisis de uso etcétera, ¿verdad? y para cada uno de ellos entonces vemos la parte teórica de qué son con qué herramientas se puede hacer este tipo de análisis etcétera de manera que cuando llegan a análisis 2 ya este contenido teórico está en costatoria nominado y llegan a un taller y aquí lo que se hace es la práctica de manera que cuando llegan a manos de José a él le corresponde más bien diseñar ejercicios que son tipo taller para que el estudiante se vea en la necesidad de elegir el tipo de herramienta que va a utilizar para analizar el tipo de información que debe de extraer dependiendo de la situación que posee que les exponga o que el profesor de curso les exponga y en este caso o sea, sí parece muy instrumental pero es porque se convierte en un taller de exploración para darle al estudiante un pretexto para que pueda utilizar todo lo que pueda aprender en la necesidad Sí, es una clase también ¿verdad? Sí Pues no es una clase nada más Correcto, pero lo que entiendo es y sigo en eso como la mecánica como la mecánica no la mecánica instrumental sino como la mecánica de la clase me da ciertos conocimientos dentro del aspecto teórico Eso es lo que lo enfoco desde el punto de vista muy pragmático de la clase entonces si lo saco que posiblemente sea mi error si lo saco del contexto me parece más mecánica popular que otra cosa Sí, en realidad en realidad es que el curso lo que pretende es dar una instrumentación analítica desarrollar pensamiento crítico alrededor de la organización de un objeto que de manera muy genérica se extiende así o sea, usted ve por ejemplo una secadora tiene un motor y una licuadora también tiene un motor que los operan muy parecido girando pero generando funciones diferentes Una cerradura se basa en el principio de un motor pero funciona operando de una manera no cíclica sino intercutente cuando se abre una secadora o eléctrico no podemos extraernos que un producto de uso cotidiano como es esto una secadora no lo podemos abordar desde el punto de vista de un tipo de análisis funcional sino que tiene otras cosas que se integran ahí que eso es lo que pretendemos en el curso la parte de usabilidad yo hablo de la función y puedo describir cómo funciona pero desde el punto de vista de uso esa función o la manera como sale suelta esa función es adecuada entonces estamos con la parte de usabilidad y desde el punto de vista de percepción en realidad ese objeto toda la la seguridad y la confianza de poderlo usar entonces estamos con la parte de eso aquí lo que se está manifestando es y ahora cuando el profesor se tuvo que volver a levantar habló de objetivos así que esta herramienta se compleja no sólo cuando está se contextualiza en la asignatura y la disciplina en el momento en el momento de la asignatura del tema en la traza anterior y la que sigue si no no se puede perder de vista que este contenido responde a unos objetivos entonces estamos construyendo aunque estamos en método estamos trabajando con esto es indispensable y no se puede estar mencionando a los medios ahora ha salido lo de los objetivos y la colaboración quizás aquí hay el dilema teórico que presenta el contenido está muy bien esta estructura para ir viendo qué y cómo qué y cómo ahora quiero hacerles notar algunas cosas que pueden ser de contenido como el siguiente la examinación externa del objeto puede ser el gran propósito de la actividad va encaminada al desarrollo de una habilidad que es no debe estar tanto en valor como aquí esta persona tiene que ser capaz de una observación pero una observación instrumentada porque una cosa es por parte otra cosa es por percepción otra cosa es por función otra cosa es por parte es muy bien por lo tanto esto es un aspecto dentro de la observación pero la gran habilidad es observar y para entrenar la observación dibujar como otras cosas más que podrían no ser dibujar pero sí entrenar la observación que podría ser hacer diagramas hacer esquemas recortar con piezas desarmar y volver a amar mirar no tenerlo presente y dibujar y va desarrollando cada vez más la observación entonces la actividad de dibujar influye muchísimo por supuesto en la habilidad de observar de aprender a observar pero como es una observación analítica también hay que manejar una teoría que viene del 1 que aquí también debería estar como recortar que y vuelve a y debe aparecer ¿cuál fue una actividad ahí? Sí doctor el diagramo mapa conceptual Sí ese es un actividad porque en realidad todo esto queda digamos no queda rondo todavía hasta que se hace el mapa conceptual donde se comprenden las relaciones de los componentes y la próxima lección vienen todos los chicos con diferentes aparatos que analizaron y socializan la información el resto tienen la posibilidad de quindicar cómo plantearon las funciones y si realmente están visualizando tal y como lo hizo ¿verdad? Entonces eso es un asunto en función muy importante muy bien la segunda actividad sigue insistiendo en una gran habilidad esa habilidad es fundamental para volver a dar más que va mucho más allá de identificar hay que relacionar partes hay estructura por supuesto que el primer nivel de la observación es la identificación pero aquí hay más cosas que en rigor la evaluación es método pero el propósito es tan diferente que se separa que se separa y se constituye una categoría de sí pero vamos a hacer esta salvedad porque la evaluación se diseña con una estrategia los propósitos son en función de los objetivos ¿cuál es la pregunta asociada a la evaluación? ¿en qué medida se cumplen aquellos objetivos que nos habíamos planteado al inicio de la asignatura o al inicio del tema o al inicio de la clase? esto de que siempre hay que cuando llegamos al momento de evaluar hay que mirar hacia atrás aunque el atrás sea hace un minuto o hace un periodo completo esto nos dice que la evaluación es una categoría de estado paramos y decimos ¿cómo vamos? y después continuamos ¿y a quién la propensión entonces a evaluar el resultado? y es una de las cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado porque esencialmente estamos trabajando con un proceso la evaluación comprueba un nivel de aprendizaje la evaluación comprueba un nivel de asimilación y sobre todo constata el grado de acercamiento a la aspiración porque no todo el mundo llega a lo que se ha propuesto el propósito de la asignatura el propósito del profesor el grupo estudiante lo alcanza en distintos grados lo único es que uno establece un mínimo bajo el cual no va a aceptar que ese acercamiento es válido para decir usted ha cumplido con el objetivo esto que acabo de decir es muy importante cuando entramos con el debate de cuantitativo y cualitativo porque los números encierran una trampa y tiene que ver con el grado de acercamiento del aprendizaje al objetivo planteado tanto que nosotros cuando decimos que al final del tema o al final de la clase los estudiantes sean capaces de observar con un grado crítico al final de la asignatura no decimos en un 70% cada vez que se plantea un objetivo es en el 100 entonces cuando uno dice usted está aprobado hay una distancia entre eso y el 100 es como decir yo le voy a entregar este edificio y en un y lo más probable es que en un 80% usted no se filtre con él cuando yo oye ¿está contento? sí pues no no estoy contento fíjense lo que quiere decir eso yo le entrego este zapato y lo más probable es que en un 80% la suela no se despegue pero hay un 20% ¿qué se va a despegar? lo más probable pues cuando nosotros decimos usted está aprobado con 70% quiere decir que faltan 30% para el objetivo que la asignatura tiene eso lo voy a dar a caer para que no vean cualitativo contentivo vamos a seguir eso es uno de los primeros problemas que tenemos con la evaluación del árbol la evaluación depende de unos medios es un soporte que ayuda a evaluar la evaluación puede ser oral puede ser escrita puede ser gráfica puede ser individual puede ser colectiva puede ser construida puede ser y pospuesta entre ahora mañana y pasado es decir que hay una estrategia en función del contenido en función de los objetivos que hay que adecuar no tiene sentido evaluar el diseño de un edificio con verdadero esfuerzo no tiene sentido evaluar el diseño de un edificio con un examen de reír el espacio en blanco es una barbaridad porque la estrategia no es capaz de evaluar este aprendizaje proyectar no se puede evaluar con un examen de la evaluación bien una A con el tercero de la columna y si lo hace bien su proyecto funciona bueno pues esto que se lo presenta un poco en el plan de caricatura lo que quiero con esto es llevarlos al extremo es decir cuál es la manera de evaluar cuál es la mejor manera de evaluar esto que yo pretendo enseñar casi como es como pedirle yo puedo derivar de manera natural de este conocimiento de la adquisición de este conocimiento una manera de evaluar que sería la más pertinente que me diga que estoy seguro de que con eso compruebo verdaderamente la asimilación que he venido haciendo hasta ahora para evaluar ¿de verdad esto función? ¿podría haber una modificación en función del aprendizaje en función del argumento en función de lo que tengo puesto en los objetivos a evaluar y entonces la evaluación nos permite a nosotros valorar también el cumplimiento de las decisiones de la actividad hay que usar la evaluación como una mirada crítica de nuestra propia actividad no para que nosotros mismos nos mutilemos ¿no? y para que vayamos al director por favor quírenme el salario de este mes ¿por qué? no cumplir el objetivo no pero si nos sirve como un instrumento para reflexionar sobre nuestra propia actividad cosa que es una capacidad es una competencia de un profesional en este caso de un profesor llevar una bitácora de la actividad docente permite regresar una semana después un mes después un año después sobre la actividad de siempre esto no está bien pero ha sido falta que pase este curso con los problemas que se dieron para darme cuenta que estaba equivocado que este ejercicio se puede mantener de otra manera eso significa que la evaluación académica consiste en lo que el estudiante y lo que el profesor hizo por lo tanto los valores que se miden en ambas evaluaciones deben ser los mismos no es válido una evaluación por la parte del profesorado es correcto hasta cierto punto sí pero no es lo mismo porque aquel que está aprendiendo y yo estoy enseñando pero me refiero que los contenidos son horizontales el contenido es el mismo pero el contenido se supone que el profesor lo domina tanto como para establecer una estrategia de aprendizaje y aquí tiene el reto de aprender la evaluación no puede ser que que retrate a ambos porque porque no es lo mismo por eso es muy importante y de aquí estamos completamente haciendo un trasvase a actitudes y valores de la profesión de enseñar porque eso de que el profesor es un facilitador y se diluye hay que tener cuidado con eso porque es muy fácil de ahí pasar a que yo soy un colega más yo lo voy a tratar para que haya más ambiente en el aula de amigos aquí todos somos amigos ¿no? no tiene nada que ver con las condiciones humanas del docente que está delante del grupo pero ese es el docente y es otra cosa yo no soy quien para evaluar o sea si usted no es quien por favor váyase para el jardín y disfrute de la prueba usted está puesto aquí porque se supone que domina el contenido no como profesional domina el contenido como docente para que enseñe a esta gente y su misión entre otras la primera es educar pero educar y formar tienen una misión más pequeña que es evaluar entonces no hay que sentirse culpable porque hay que evaluar ¿qué pasa? que la evaluación es tabú entonces en el momento de evaluar es una crítica así pero si se ve como el momento de aprender entonces ese tabú desaparece pero si nosotros estamos facultados debemos estarlo para evaluar y si somos quien para decir usted repite el año y nos vemos el próximo año ahora yo con todo cargo de conciencia porque he hecho todo lo posible y lo imposible para que eso no suceda pero si sucede sucede y sin cargo de conciencia ni trauma como alguien que decía ayer como que ah no está aquí se pone que ese no usa la palabra no es el trauma si usó una palabra como de que el trauma que iba a generar porque no iba a probar lo primero es hacer todo lo posible para que no haya frustración pero si hay frustración perfecto como se lidia con la frustración adelante porque también esa frustración también es para el docente porque uno uno un buen docente cuando dice mi propósito es que todos todos los grupos pasan eso es muy distinto a aquel docente que dice que sepan que históricamente de este grupo solo pasan 10 eso que suena a Humberto Eco el nombre de la rosa edad media no es mentira lo hemos vivido sabemos a quienes nos referimos sabemos que tipo de docente es así en vez de decir señores ser diseñador no es un don y mi propósito es convertirlos en el marco de esta asignatura en diseñadores y voy a hacer lo posible lo imposible porque en este grupo nadie se quede son dos actitudes distintas de la evaluación aquella esta la espada ¿no? la espada desde el principio volcamos aquí la espada la pared y la otra ¿no? pero no está reñido con el rigor yo no voy a salvar a nadie pero si voy a trabajar fuerte para que nadie se quede entonces es un triángulo el que la asignatura la sustancia los estudiantes y el profesor es un triángulo indisoluble que tiene además componentes laterales hay un momento en que el profesor se queda solo con el contenido hay un momento en que el profesor se queda en que los estudiantes se quedan solo con el contenido es el trabajo individual el profesor con el contenido es el trabajo con la asignatura para la mejora para la enseñanza para volver la actualización sobre el contenido descubrir los momentos difíciles del tratamiento del conocimiento y hay un momento en que ese triángulo en que está el profesor y el estudiante sin la asignatura que es cuando uno ve que esta persona por tercera vez llega tarde eso no tiene algo de condición es decir tú tienes problemas tú tienes una situación especial tú necesitas conversar conmigo o quieres que vayamos a la persona estudiar en ti porque si es una cosa extra de la asignatura y te puede dar me dices pero te está afectando a esto esa es la relación profesor estudiante dejando el pérdice del triángulo de la asignatura fuera que también es importante esta es la que comentaba de la estudiante española que apuntaba la calificación en una servilleta cuando uno tiene un estudiante que es repitiente tercera vez y uno ve que tiene el mismo procedimiento de esto llega tarde en el momento en que llega tarde obviamente uno ha explicado al principio de la clase porque tiene que ser anda perdido uno lo llama le vuelve a explicar muchas veces porque uno lo interesa es que uno vuelva a repetir el curso sino que igual pero como tiene que ser pero él sigue insistiendo en la misma mecánica que ha venido en los últimos cursos y cuando uno se da cuenta que tiene la misma actitud en otros cursos que pueden ser o ya hay uno ciertamente hay una cosa muy importante tanto el estudiante como el profesor son seres humanos y en el paréntesis de un aprendizaje de una asignatura o de una carrera suceden otras cosas que no tienen nada que ver con eso a veces las cosas que no tienen nada que ver con eso favorecen la formación y otra vez la dificulta o la imposibilidad entonces uno tiene que discriminar entre una falta de actitud una falta de disposición o sencillamente condiciones de otro tipo siempre con una pro ayuda o sea una disposición hacia colaborar pero la disposición de colaborar puede ser en un momento decir usted no tiene vocación para estar en un carrero de todas maneras esto es una recomendación con esto no se acaba el mundo vaya a ver a psicólogos en la escuela consulte con otros profesores han podido tomar la decisión pero no está mal usted tiene 21 años puede reorientar su vida pero por esta y esta y esta razón yo considero que usted no tiene vocación y de ahí viene su falta de interés su falta de motivación ahora no tome todavía la decisión vaya a ver vaya a ver y vaya a ver eso puede pasar eso puede pasar la otra cosa es decir miren hay que deslindar yo todavía no sé si usted es un estudiante indisciplinado pero que le interesa la asignatura o es indisciplinado y no le interesa la asignatura todo eso hay que conversarlo con la mayor naturalidad a lo mejor un te necesita un año fuera del sistema universitario trabaja madura y vuelve y dice sería excelente o a lo mejor con esta conversación la persona es así y se encarrila pero no hay que tener miedo para dar estos pasos estos pasos son naturales consultanciales a la profesión de enseñar muy bien entonces tenemos preparada una presentación una pregunta digamos en el está como claro en el curso que lo que se evalúa es el proceso y el curso es como ya de acuerdo pero cuando ya se en la propuesta final digamos yo he tenido la convicción de que ese objeto reúne toda la información digamos de la mensaje digamos que es como la integralidad de todo lo que está suelto y entonces ese punto exacto que uno no sabe es el que está hablando de ese objeto o la información que el objeto posee del que lo creó porque digamos el objeto sería que uno lo vea desde el punto de vista como arquitecto de la calle que alguien venga y dice ah sí qué bien que se ve ese yo lo entiendo pero al final también ese objeto representa él sí mismo es el objeto representado del estudiante cuando es al final o sea uno evalúa el objeto entonces no aunque uno sabe que ese objeto es un proceso consciente de un ser humano que está aprendiendo que está aprendiendo porque uno ve el aprendizaje ese dilema es importantísimo ese dilema es importantísimo porque no siempre el resultado final refleja la evolución vamos a ponerlo más fácil cuando el resultado final no es tan bueno y sabemos que el estudiante ha tenido un proceso en sereno de todas maneras no hay que darle peso a que el resultado también hay que evaluarlo porque hay que saber llegar a una compresión porque forma parte de la competencia del profesional eso es muy importante pero es verdad que hay un dilema entre el proceso y el resultado pero uno también una de las cosas más importantes es la evaluación de los distintos procesos que configuran el curso entonces creo que la preocupación no debe ser si en un valor la presentación la evaluación no se hace a valer un punto de hecho sino es todo el proceso que se va y devisa un resultado pero no es con un punto no, no yo estoy de acuerdo porque además si está equilibrado pues al final se vale un 30% y él tiene un buen proceso y ese proceso usted lo evaluó bien pues evidentemente él le va a dar la nota digamos así pero debe salir el tejado que por ejemplo esa es la debilidad no, no comprende que habrá circunstancias a veces pero ese límite es el que yo sí yo ya hablaba tras las guamparinas ahora con respecto a ciertas tareas que no no se han visto una que ya vimos fue que la dimensión de los grupos a los cuales estamos siendo sometidos no nos dejan no es que no seamos eficientes no es un asunto del proceso pero es una dificultad que nos está en el grano otra de las cosas es que las cobraciones no solamente varían como partir de un elemento homogéneo y usted hablaba de que en nuestro caso aparte de lo que me voy a decir en nuestro caso había el examen tecnológico no filtraba ciertas características deseables en la población estudiantil y que eso generaba muchas veces los grupos y cosas de tipo bien nosotros dentro del enfoque de la carrera tenemos una dificultación al final en el cual la persona puede elegir otras cosas hemos tenido ejemplos de un muchacho que era absolutamente cuatro pies izquierdos para dibujar para dibujar o sea la habilidad psicomotora para hacer ¿cómo se llama? ¿Esteban? Cervantes Cervantes correcto pero un genio en lo que era el pensamiento entonces es esto nos modifica en el transcurso de los elementos los parámetros que tienes para evaluar globalmente a nosotros nos ha pasado en ese sentido entonces el profesor modifica en el transcurso del camino los procesos de evaluación no para favorecer al grupo sino para entender que los valores de esta persona no es que calza el patrón normal de arquitecto sino con otro equipo de profesional que también tiene su base en arquitectura entonces ese tipo de dinámica es cuando los valores se fragmentan o se especifican y en el caso de Esteban un genián como un pensante en arquitectura pero absolutamente una piedra en el río en lo que era gráfica en lo que era expresión entonces ahí se modificaron muchas de las cosas esas son una de las variantes digamos a nivel de evaluación que parecen dignas de su macho que tiene otras direcciones sí bueno tú no haces una pregunta tú no haces una intervención perdón perdón ¿cómo se modifican? tengo que esclarecer para ver cómo no te ayudo perdón no, pero está bien está bien no lo que pasa es que como la evaluación como todas las categorías tu pregunta ha tocado un ámbito que se va de la clase se va de la asignatura incluso de la disciplina y ya estamos a nivel de la institución de la estrategia de la institución ya casi no es didáctica sino que da hoy pero las categorías pueden servir pero entonces podríamos perder el norte ahora mismo desde donde estamos muy centrado en el aula si después si ustedes quieren continuamos yo conmigo mañana mañana hasta las 3 hasta las 3 mañana 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 ah bueno hasta las 3 por fin podemos seguir la evaluación o no entonces hay que hay que mantenerse en el plano de la disciplina en el plano de la asignatura y en el plano de la clase con las categorías pero no tengo ningún inconveniente en decir algo sobre una estrategia de evaluación por ejemplo la evaluación y las tesis eso es claro que te digo en el momento de la defensa de la tesis de la licenciatura y la evaluación pero claro se va del marco de la didáctica las evaluaciones deberían ser colegiadas en la carrera los tipos de evaluación deberían no pertenecer a cada tipo de profesor sino evaluarlos en polvos en forma de sustancia no eso es un elemento peligro porque el responsable del aprendizaje en la asignatura es el profesor pero los criterios los criterios están definidos por el plan de estudio los criterios están definidos por el plan de estudio los criterios después están definidos por la disciplina y entonces cada asignatura trae de allí para ella pero es muy peligroso decir no que cada profesor pase al estudiante porque quien debe decidir es por ejemplo el director de carrera o el director de disciplina eso es muy peligroso he pedido ayuda a los compañeros tanto Sergio como Sebastián quien está en la cura asistir al curso está ya Carlos Pérez tenemos a Esteban un compañero que ha participado en este proceso mucho en grupos grados en Inglaterra Magno por acá el Roy Francisco la gente que hemos estado trabajando en los mayores de proyectos hemos estado trabajando y reflexionando sobre eso y precisamente el día que Oscar me solicita ayer que si podemos preparar algo siempre en la evaluación digo yo que en ese en ese mítico instante llega Gerardo y me dice algo te mandó cine aquí que vos estabas pasando allá y la que te indica y tiene que ver un poco con una conceptualización que estamos trabajando en equipo no la voy a leer todas son cuatro páginas pero voy a tomar la que depende específicamente de lo que Oscar nos ha solicitado y que es el tema que nos convoca en este lugar era decíamos nosotros cuáles son los contenidos básicos de la enseñanza aprendizaje y la arquitectura reflexionamos mucho sobre eso aún más cuál es el meollo de la disciplina arquitectónica y en qué medida esto puede ser objeto de enseñanza universal académicamente evaluado entonces partimos qué es lo que vamos a enseñar cuál es el meollo de los contenidos que voy a demostrar y bueno y cómo vamos a hacer eso para evaluarlo al final de un currículum o de una etapa de los talleres entonces pasábamos a diversos análisis diversos enfoques por acá y me refiero básicamente a las últimas páginas que tienen que ver con fiat una argumentación sobre esto pareciera que esto no es fácil y si se quiere a veces contradictorio dentro del proceso de enseñanza universal por un lado estamos convencidos que es imposible construir o crear una arquitectura sin calidad sin reglas y sin principios y por ende es muy difícil o imposible crear una evaluación decimos nosotros también de calidad sin reglas sin método sin principios ahora por otro lado no encontramos unos principios válidos usted nos ha hablado de que en la didáctica hay pocos textos encontramos algunos textos del desarrollo de los proyectos pero la didáctica propiamente y la evaluación propiamente del proyecto de arquitectura enluchamos con los temas algunos muy referenciales muy genéricos pero que no especifican como el trabajo que hemos estado aprendiendo en esta semana entonces decíamos que no había recetas para esto donde casi todo era relativo retomamos esto debemos de desarrollar una seguridad en nosotros y en el estudiante para poder compartir certezas de que es y como lo vamos a evaluar y para esto hemos hablado de lo que llamamos nosotros una crítica indirecta objetiva ¿por qué crítica indirecta objetiva? porque creemos que la parte de evaluación constituye una fase de aprendizaje más a pesar de que es el final y tenemos que dar un número dar una nota hemos encontrado que quizás en algunas ocasiones paradójicamente es el momento en el que el estudiante aprende más en el amplio sentido de la palabra se sacan conclusiones se generaliza y se socializa muchos contenidos y el muchacho participa a través de una serie de técnicas y de trabajos de exposición socializando muchísimo el conocimiento a veces en el proceso lo individualizamos y nos perdemos a veces de ese aprendizaje horizontal ¿verdad? y de la de la aprendizaje entre los estudiantes ahora esto lo denominamos así ¿cómo lo hacemos? bueno tomar el criterio reflexiva para superar las influencias nocivas y buscar la esencia de lo que vamos a evaluar por aquí Oscar Raro lo ha puesto muchos términos mucho más claros y hemos tomado nota de eso lo cual nos está ayudando muchísimo valórica porque en la arquitectura vamos a hacer una valoración de ella más que el muchacho vea el 70 o el 50 si lo convencemos de la valoración que hay en el momento que le digamos que está reprobado o que está probado está totalmente de acuerdo incluso hemos encontrado algunos casos en los que dice el profe ya sé que no lo crees que no está no lo crees lo cual facilita mucho el decir si por lo tanto estás menos de 70 o estás arriba de 70 la otra que es muy creativa es creativa sencillamente porque la evaluación se deriva de realidades físicas y espirituales en donde nosotros valoramos mucho a través del respeto de que el muchacho haga consciente que cada uno de ellos alcanzó eso gracias a sus valores espirituales y físicos y una serie de aquello con mucho respeto de aprender de los demás porque no puedo llegar yo a alcanzar lo que pretendo ¿verdad? había una cosa un poquito más peyorativa pero no quiero repetir y rigurosa porque nosotros debemos ser consistentes debemos de ser muy respetuosos y debemos ser muy humildes con lo que los muchachos escriben eso ¿por qué? porque también hemos hecho una reflexión interna muy fuerte en la escuela arquitectura ha tenido dinámicas en las jornadas académicas muy confrontativas en términos de que los estudiantes en algún momento se han quejado de la manera en que el profesor lo corrige le dice o le comunica inclusive la nota que se dice así o mientras el profesor toma aquí el objeto como con los compañeros que dice el industrial y el mostrar el objeto se convierte de un motivo de burla o de chota más que de aprendizaje de manera que estas reflexiones tienen mucho que ver con nosotros decía yo a ser yo y esto es que es una reflexión de nosotros la actitud nuestra más que la de los estudiantes sin embargo si damos el ejemplo pues entonces podemos demandar de ellos también una actitud respetuosa para el muchacho que expone y que comillas no alcanza el objetivo ahora decimos aquí el taller debe adoptar una metodología de evaluación que ayude al estudiante a reconocer al conocerse como responsable de sus actos para que cada uno adquiera por sí mismo el desarrollo y el respeto que se merece como a través de dinámicas propales a través de compartir lo bueno lo malo y lo feo que lo que hemos alcanzado por aquí revivo dos cosas y dice bueno una se trata de tener un método no el método también en eso Oscar ha colaborado mucho hoy si bien es cierto que hay una estructura y estamos tratando de tener una estructura por fases hemos encontrado que el nivel uno, dos, tres y cuatro podría tener una serie de consideraciones metodológicas para la evaluación pero que en términos de contenidos y en términos de exigencias gradualmente los niveles de cinco, seis, siete demandan otros que pueden ser que tengan en la misma columna en general pero que empiezan a generar otro tipo de elementos para evaluar y por ejemplo decimos entonces un modelo posible y no el modelo se trata de ajustar la dinámica de diversas maneras por ejemplo tipo de proyecto cantidad de estudiantes cosas que se han hablado hoy de tener 45 estudiantes y hacer un seminario o de tener 15 y hacer un seminario ¿cómo lo vamos a lograr? ¿cómo vamos a alcanzar que el muchacho aprenda en esa etapa? y precisamente decíamos bueno esto es es un primer paso así decía esto ha sido preparado un resultado de las experiencias compartidas con muchos de los profesores en esta etapa del aprender a aprender con los estudiantes justo en el momento en que un proyecto lo vamos por concluir hemos incorporado algo de una manera muy sintética de hecho ahora la revisamos y posiblemente establece algunas otras cosas que son importantes precisamente la evaluación del diseño del pictórico ahí trata de mostrar un poco lo que estamos desarrollando evaluaciones objetivas evaluaciones planemáticas a través de desarrollo de proyectos los proyectos igual hemos trabajado con proyectos de un semestre y casi que se revierte el proceso un poco por no tener una estrategia en un momento adecuado el estudiante se aburre el estudiante se cansa algunos estudiantes en las primeras fases quieren ver resultados inmediatos los muchachos quieren ver el producto rápido tienen como decían por aquí el acceso a internet y ahí está la respuesta inmediata y como tal encuentran también en el primero y segundo año que los trabajos de 15 días o de 22 días les resultan más atractivos que un trabajo de 2 meses sobre 4 meses y sin embargo algunos de estos proyectos tenemos que adecuarlos para que no importa si son 15 días alcancemos los objetivos y si no importa que sean los 4 meses o los 2 meses alcancemos el valor hemos incorporado evaluaciones anales hemos incorporado evaluaciones quincenales hemos incorporado evaluaciones por contenidos ¿verdad? y de hecho a eso mantenemos tres componentes esenciales evaluación del contenido evaluación de la capacidad de la síntesis y evaluación de la comunicación gráfica hemos hablado aquí de el manejo de la teoría el sustento de esa teoría cómo la asimilo cómo la trabajo cómo la incorporo a mi proyecto y algunas veces que no suceda y creo que el diseño industrial puede suceder que alguien nos dice el profe yo estoy trabajando con los principios minimalistas y cuando te enseñan el proyecto decimos yo sé lo que yo conozco del minimalismo no tiene nada ¿cuáles son los principios? aún están explícitos ¿cuáles son los esquemas que usted hace para llegar a eso? ¿cuáles son los principios que subyacen de sal de una obra un animalista o una roca o un estilo determinado o un movimiento determinado? y la comunicación gráfica que para nosotros es un ejemplo adversario desde el primer nivel exigimos calidad de presentación exigimos dibujo y exigimos modelos no importa modelos explorativos en primera instancia en donde no entra función no entra estructura no entra muchos elementos del usuario sino que simplemente es un juego volumérgico a partir de teorías estáticas de desarrollar y comunicar la chiviria en realidad la serie objetivos de aprendizaje indicadores de la base estamos hablando con rubricas estamos construyéndolas de hecho compartíamos con Donald que tiene mucho trabajo avanzado en esa línea en el campo de él y estamos prácticamente construyendo en esta etapa luego de la auto evaluación nos dimos cuenta que si podríamos tener una serie de rubricas específicas en cada evaluación a través de los retiros de repisaje y a través de los indicadores de biólogos este es un ejemplo que logramos presentar de un trabajo específico con el 100% con una primera parte de análisis e interpretación de un objeto arquitectónico en dos semanas que es un valor del 16% con los diferentes sistemas visita guiada análisis estudio de los planos análisis de descomposición interpretación integral de libros una propuesta de diseño con una segunda fase de mayor peso 40% que tiene que ver con el concepto de trabajo en clase con una entrega dos entregas y cinco entregas cada una de esas entregas nosotros le damos una hojita al muchacho en donde se pide cuáles son todas las rubricas que se van a hablar ahí y qué es el tipo de entrega que tiene que ser y una propuesta de diseño del proyecto urbano en este caso multiutilitario ocho semanas con un 45% igual evaluamos el concepto de trabajo en clase primera, segunda y entrega para un 100% esto lo colocamos muy pequeño pero bueno sirve nada más de muestra vamos a ver nuestras imágenes perdón donde vemos aquí la entrega final del curso vemos aquí la parte de diseño comprobación distribuciones detalladas preparación y elaboración de láminas montaje etc y la elaboración teórica y simbólica de lo que se va a presentar estas son fases cada una de estas repito la estamos construyendo la estamos escribiendo la estamos graficando y se entrega este para para el producto digamos determinado por fases ahora me llamaba la atención la exposición de la compañera holta esta yo Marcela Marcela sígueme la exposición que nos hiciste de que le das a ellos la tarea en primera instancia me llamó la atención a mí porque me pareció bien en algunos momentos hemos encontrado que si el muchacho conoce todo el viaje es bastante apropiado y hemos encontrado que nos cuesta manejar que si conoce todo el viaje que va a dar también está muy ansioso por terminar y cuando estamos en una etapa X por decir la tercera pues llega con esto es que profe me estoy adelantando ya yo sé hasta donde voy entonces aquí le traigo el corte la planta la fachada ya no la quita la tengo lista y entonces eso nos ha hecho y lo queremos compartir con muchos esta experiencia nos ha hecho problemas entonces estamos precisamente determinando si es conveniente que aunque conozcan cual es todo el viaje no conozcan los detalles de ese viaje las paradas que va a hacer quizás no convenga que las conozcan y eso se lo recibe el profesor como manejo de la estrategia de todo el mundo aquí hay una muestra que no logra verse bien pero que habla de la maqueta y como el volumen nosotros también lo evaluamos son partes una maqueta de proceso una maqueta de conceptualización y finalmente hay un dato importancia pero no tanto peso hemos reducido el peso del producto final finalmente nos dimos cuenta si tenemos un buen proceso y hay todo un trabajo de conceptualización de un muchacho y el producto final podría no ser el apropiado de un punto de vista estético estructural formal funcional se lo podemos hacer ver pero quitamos aquello de que qué feo es que usted produjo o aquel 8 versos qué bonito lo que él produjo sino que bien logrado está lo suyo aunque y el 8 que bien logrado está pero hacerle perecer y tenemos bueno aquí unas ilustraciones pequeñas vamos a pasar otras que los compañeros Tomás y Sergio logramos montar ahora al mediodía por esas imágenes de las dinámicas que hay y yo los invito incluso a Maylock también y a a Roby o a Tomás que me ayuden a a explicar digamos porque algunos de los ejemplos que queremos buscar son de diferentes talleres de diferentes dinámicas que hacemos en las clases hemos explorado revisiones individuales hemos explorado revisiones grupales intraestudiantes es decir Sergio como estudiante le expone a 6 estudiantes de 8 grupos y esos 6 estudiantes lo evalúan nosotros nosotros tomamos de referencia de evaluación que uno fue estudiante puede hacer de proyecto y lo anotamos también les pedimos a veces por escrito de compañeros y luego lo confrontamos a él por motos para llegar a un seminario final en donde dos o menos o menos algunas veces hacemos grupos de 3 o de 4 proyectos un proyecto que no lo logra un proyecto que casi no logra y un proyecto un grupo de proyectos que no están logrando luego le decimos a los muchachos en la dinámica que si hay alguno de los proyectos que ellos dieron consideran que están bien ubicados y ellos nos dicen de pronto profe nosotros tenemos que este proyecto si cumple como dice el tercer sector no debe de estar en el grupo C yo lo pasaría al B y quizás este que está aquí en el B yo lo pasaría al A ese tipo de dinámica la hacemos a veces confrontamos tienen que dar razones no es porque me gusta que no tienen que dar razones incluso a veces les decimos no importa que me gusta o no me gusta a veces entramos en ese vuelvo de palabras el problema es que usted como arquitecto ya debe suscultar no tenga miedo de decir que es hermoso que es bello que este proyecto le produce emoción si ahora si dígame porque le va a tener pronto esa emoción porque es hermoso porque es bello no tenga miedo de pensar para todos los muchachos pero si tienes un problema que tienes que razonar esa es una una relación esta es una ah perdón que donde es si pero en ese proceso lo importante es por el sitio del taller que hoy justamente no es solo tener una relación profesor de proyecto y estudiar sino que también en este caso estos son el director de alumnos funcionales de música entonces es ir más allá de tener un círculo o un piano cerrado y estuviarse un poco más a un contacto con una realidad entonces hay muchos procesos que enriquecen mucho esto que es confrontar entonces a veces hasta desaparecemos entonces eso puede ser que en ese momento desaparezca y el aprendiente se le confronta con una realidad entonces hemos tenido eso para para hacer más rico el ejercicio y para conectarlo con una próxima realidad que es igual en el futuro bueno eso sí el sí en los procesos de evaluación en la carrera tienen un proceso de madurez implícito que va apegado a los estudiantes porque la primera etapa de la carrera es enseñar a pensar cómo se mide esto con modelos con programas con visitas con la mayor cantidad de herramientas posibles que tenga que confrontar al estudiante con la realidad y que lo haga un acercamiento la segunda etapa es la madurez del estudiante donde se le aumenta los grados de complejidad y la herramienta evaluativa madura con ellos haciendo que todos los demás elementos de exploración sean implícitos dentro del proceso ya esto hace que el estudiante aporte las herramientas que ha adquirido y que el profesor por una forma ya se dedique más al estudio del objeto y en el proceso de la madurez del objeto y el tercer punto y final es cuando se le confronta se le confronta a la escala de la relación del objeto con toda la totalidad de objetos diseñados en su entorno esto hace que los procesos y los cursos maduren todavía más a un espectro mayor donde las evaluaciones tienen que ver más con las correlaciones de los demás elementos entendiendo que el estudiante en este punto ya ha madurado que las herramientas ya han sido adquiridas que las herramientas ya han sido crecidas y tomadas van a abrir la escala y por lo tanto se da por default que sabe hablar que sabe discutir que sabe pelear que tiene todas las posibilidades gráficas de expresarse y que por lo tanto su mente está enfocada al pensamiento macro estas tres fases van directamente con los esquemas de herramientas pero jamás se deja el diseño de su génesis hasta el punto final con las herramientas de evaluación a veces incluso que se vuelve complejo hacemos una evaluación parcial y muy puntual con algunos casos específicos y siempre tratando de seleccionar este proyectos que sean apropiados para que aprenda a ver específicamente entonces hablamos solamente de eso como está aprendiendo a ver y como está aprendiendo a pensar ¿sí? 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 bueno que también es este que tal vez lo más importante porque claro esto es como un complejo para poder expresarlo entonces ahora este concepto de rúbricas lo que nos ha permitido es algo que se ha venido trabajando individualmente ahora es como una situación que está en institución porque ya hicieron un programa que permite construir una matriz que esa matriz lo que se forma es por un conjunto de criterios y estándares en algunos casos tenemos que son estandarizadas en los talleres y ese conjunto de criterios estándares permiten que los profesores porque uno de los problemas que somos varios se evaluan y todo el mundo pone y si es un número todo el mundo pone un número diferente entonces se refiere para ver cómo queda y eso era como se decían hace mucho tiempo pero digamos ahora se usa un conjunto de criterios que lo que buscan es establecer el aprendizaje en relación a los contenidos tienen que estar orientados a los contenidos con esa claridad porque además se exponen antes de que los estudiantes hagan la evaluación porque eso además sirve de guía y se aclara una semana o a veces 15 días antes según vayan los procesos dándose y esos criterios tienen diferentes énfasis digamos tienen una lista de criterios aquí con diferentes y una lista de escalas de escalas de evaluación y eso permite un poco poder argumentar en el estudiante pero ya está pre-argumentado y incluso ellos aceptan que esa es la manera en que deberían ser evaluados y entonces debe haber una coherencia entre eso el contenido y el proceso que ellos mismos están experimentando sí ahí hay un ejemplo pero no sé si ese es el más detallado porque eso tiene un importante un importante vamos a mostrarlo rápidamente algunas imágenes y tenemos un ejemplo de una rubrica para que trabajan estos son otros ejercicios de presentación este un poco más tipo seminario para llamar la atención le pedimos a los estudiantes precisamente que tienen con grupos que evaluar hacer alguna observación del trabajo que hace un muchacho lo generamos a veces secando a dedo que alguien diga a veces lo hacemos incluso así dígame algo positivo de este proyecto algo positivo que usted encuentra nuevo que usted no sabía y que usted aprendió y en otro caso dígame algo que debe ser una corrección para que ayude al compañero de esa manera los socializamos en el aprendizaje creemos y ellos aprenden de la exposición de los compañeros y no simplemente se sientan a escuchar esas son unas gráficas que logramos y les quería presentar también un modelo o prototipo que estamos intentando construir de rubrica que en eso todos estamos aprendiendo nuestra arquitectura no sé si los de diseño tienen más experiencia que nosotros pero estamos metidos en una vorágine ahí medio conflictiva medio ruda y quizás hasta sin mucha capacitación porque hemos tenido un par de cruzitos rápidos de que entendemos por todo si por ejemplo damos esta aquí está la tabla de categorías se asigna esto es toda una discusión de cuánto tiene esta sumatoria y esta sería las escalas de calificación ahí no aparecen ahí aparecen en puntos y la buscan y digamos en este caso la evaluación de análisis esta evaluación es de un análisis de sitio entonces aquí se habla de la profundidad de análisis de criterio digamos por ejemplo es el manejo superficial de la información eso sería insuficiente contra se dice una profundidad exhaustiva en el manejo de la información que logra sintetizar con dominio claro parámetros estudiados y que se describe y que describe detalladamente el sitio entonces y por ejemplo pautas de diseño digamos otra sería no genera pautas de diseño a través de la investigación válidas para utilizar en la posterior fase de diseño eso sería insuficiente y sobre esa gente sería que genera pautas específicas y lineamientos conceptuales porque por ejemplo la anterior genera pautas pero no necesariamente aspectos conceptuales que son como más adentados y entonces eso y se dice que eso alimenta y enriquece la posterior fase de diseño entonces si esta primera fase de investigación se va a ayudar de esa manera y si los estudiantes tienen todo esto pues esto les va a dar una nota sobre esa gente y si no lo tienen en diferentes categorías de evaluación pues la nota va ahí jugando de acuerdo a eso pero digamos el esfuerzo de sentarse y saber que esto que uno está haciendo es coherente con el objetivo y lo ayuda a uno mucho a orientarse y hacer uno coherente consigo mismo y además no solo uno porque somos varios profesores a veces dos o tres o pueden ser dos y entonces eso ayuda a que haya una concientización de cómo sería la evaluación y luego al ser explicada se convierte también al final en un proceso de aprendizaje porque es orientador en sí mismo y permite pasar a las fases siguientes arrastrando digamos como una cierta certeza de que ese aprendizaje se dio de esa manera en función de los objetivos totales en los últimos meses en los últimos semestres estamos incorporando esto es muy específico y es en la nota este es los dos profesores ese es otro aspecto yo creo que tenemos mínimo dos profesores por cada taller de diseño y procuramos que hayan tres o más pero académicamente por clases si no se nos ha hecho difícil entonces ¿qué estamos usando? bueno los dos profesores son los que van a ir a la rúbrica y evalúan desde luego porque conocen el proceso pero sin embargo no creíamos que fuera tan traumático ni tan agresivo ni tan agresivo el invitar pero para evitar que eventualmente fuera este atemorizante lo estamos haciendo con los profesores de nivel horizontal entonces invitamos a Roserena de historia invitamos a Mayno de geometría o invitamos a Mario de historia y generamos ya casi que una evaluación de entre nosotros es decir está Pedro y Mario que están aplicando los conocimientos que no se participen en historia y la geometría bueno la viste reflejada o Roserena usted vio el curso de composición están viendo eso entonces aunque el profesor puede intervenir haciendo observaciones tratamos de que no se sienta que vino a evaluarlos pero por otro lado es un poco más amigable si se puede llamar así en la medida que son conocidos de ellos porque ese grupo está con ellos en otros cursos entonces traemos a los profesores que le dan a ese grupo y estamos por explorar el llevarlo verticalmente pero eso es en unas fases que hemos estado trabajando también que sería el paso del cuarto al quinto y eventualmente del séptimo al ocho en esos dos cortes del proceso de aprendizaje con los muchachos ahí si estamos pensando en que lleguen los profesores que están en otro grupo para que vean un poco lo que ellos traen de bagaje y como les van a llegar a ellos a esa segunda pronto se la pasa esto casi no hace una pregunta o una es una petición hemos visto en el proceso enseñamos esos contenidos los hacemos en esta forma y el siguiente curso espero que no sea solamente mal de arquitectura el estudiante tiene mente tefló no se le pegó nada dice que nada pasó y hay que volver a hacer un reproceso en el sentido entonces uno de los elementos de herramienta que hemos estado haciendo y en lo que estamos en mi caso un poco más confusos es en cómo compruebo el conocimiento cómo las evaluaciones que estoy haciendo que no sean simplemente el hecho de respuesta pero el hecho de trabajo genero una seguridad de que el conocimiento impartido es adquirido para hacer una evaluación porque lo que nos hemos encontrado es que los esquemas y las evaluaciones y las notas y de todo el muchacho pasa hay algunos que con excelente pero cuando se confrontan al siguiente paso ellos aluden y demuestran a veces una serie de incongruencias o inconsistencias que después todos entre nosotros nos mordemos y decimos eh vos no lo enseñaste bien o no pudiste cuando realmente creo que es una deficiencia del proceso bueno eh que largo recuerdo una experiencia del grupo muy valiosa en el que en un determinado momento trabajamos en un taller y que buscamos un cambio fuerte en la dinámica que se venía de trabajar y entonces este incorporamos algo de lo que ya más o menos dijimos en el que los estudiantes necesitamos que sean ustedes junto con nosotros los que nos digan hasta donde se están alcanzando los objetivos hasta donde están aprendiendo cuáles son los conocimientos nuevos que hemos tenido en este proceso que es lo que no sabía y yo no sé que es lo que no quería y ahora amo ¿verdad? entonces hicimos unas dinámicas como de dos semanas muy agradables donde salieron para nosotros aprendizajes y cosas inéditas ¿verdad? eh muy sorprendentes porque logramos crear un clima del cual que conozco al margen que han logrado dos materiales en cuatro días que es mucho más completo con todos los adultos que estamos aquí ¿verdad? y con los muchachos a veces podría ser mejor de manejar pero a veces se escuelen logramos crear un clima un ambiente una atmósfera copiada de sinceridad y llegamos al punto de que los muchachos decían en realidad a mi proyecto de conformidad con todos los que ustedes han explicado con todos los contenidos y donde deberíamos estar yo lo pondría aquí todo en realidad yo estoy aquí no solo creo que el proyecto no lo alcanza sino que yo me siento aquí llego y y otros decían yo creo que yo estoy aquí una dinámica muy buena y logramos validativamente un avance sorprendente en las próximas semanas el último avance sorprendente este fue muy muy rica digamos la experiencia y es un poco lo que estamos tratando de charlar en los otros talleres pero con una estrategia de toda la escuela estamos muy intensamente haciendo los cuales yo lo tenéis repito y con algunos movimientos de profesores para ir generando eso que en el segundo bloque y en el tercer bloque que llamamos ¿verdad? taller 5, 6, 7 y charlar a los profesores también al 8, 9 y 10 para ir de una manera provenciva abarcando toda la escuela eso sería más bueno pudimos preparar todo espero que contribuya con los compañeros muchas gracias muchas gracias 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 gracias